Bueno, digo, siempre es bueno venir de un triunfo porque te ayuda a trabajar con mayor confianza. Sin embargo, como tú lo dices, en un clásico, fin de cuentas, se olvidan las estadísticas, se olvida el partido anterior y solo se dedica a dar lo mejor para poder sacar el resultado. En lo personal, pues es muy motivante vivir este primer clásico como entrenador, ya que de igual forma de jugador yo viví varios clásicos aquí en el sureste, en su época cuando jugué para Maya, me tocó contra tiburones, contra zapateros de Tikul, y pues se vive bonito, es la experiencia que hay que transmitirle a los muchachos, que se juega uno todo por el todo, pero todo siempre abocado a lo deportivo. No hay nada fuera de lugar, sino que los valores, la formación es lo más importante para los chicos. Entonces ellos seguramente estarán saliendo a la cancha a darlo todo y que lo disfruten, sobre todo los muchachos y al igual la gente que pueda venir a disfrutar del partido. Esa experiencia que se transmite y que ahora de manera de entrenador se vive de una manera igual de emocionante, pero ya diferente.